La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 10 de mayo del 2019 viernes de la tercera semana del tiempo de pascua salterio tercero vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno tu cuerpo es preciosa lámpara llegado y resucitado tu rostro es la luz del mundo nuestra casa tu costado tu cuerpo es ramo de abril y blanca flor del espino y el fruto que nadie sabe tras la flor eres tú mismo tu cuerpo es salud sin fin joven sin daño de días para el que busca vivir es la raíz de la vida amén yo el señor soy el que te salva y el que te rescata aleluya antífona del salmo 134 primera estrofa alabate el nombre del señor alabate los siervos del señor que estáis en la casa del señor en los atrios de la casa de nuestro dios alabad al señor porque es bueno tañer para su nombre que es amable porque él se escogió a jacob a israel en posesión suya yo sé que el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses el señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos hace subir las nubes desde el horizonte con los relámpagos desata la lluvia suelta a los vientos de sus hilos él hirió a los primogénitos de egipto desde los hombres hasta los animales envió signos y prodigios en medio de ti egipto contra el faraón y sus ministros hirió de muerte a pueblos numerosos mató a reyes poderosos a sijón rey de los amorreos a joj rey de bazán y a todos los reyes de canaán y dio su tierra en heredad en heredad a israel su pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo el señor soy el que te salva y el que te rescata aleluya bendito el reino que viene de nuestro padre david aleluya antífona del salmo 134 segunda estrofa señor tu nombre es eterno señor tu recuerdo de edad en edad porque el señor gobierna su pueblo y se compadece de sus siervos los ídolos de los gentiles son oro y plata hechura de manos humanas tienen boca y no no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen no hay aliento en sus bocas sean lo mismo los que los hacen cuantos confían en ellos casa de israel bendice al señor casa de aarón bendice al señor casa de leví bendice al señor fieles del señor bendecid al señor bendito en sion el señor que habita en jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito el reino que viene de nuestro padre david aleluya cantemos al señor sublime es su victoria aleluya antífona del cántico canto de los vencedores grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantemos al señor sublime es su victoria aleluya lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los hebreos capítulo 5 cristo aunque era hijo de dios aprendió por experiencia en sus padecimientos la obediencia y habiendo así llegado hasta la plena consumación se convirtió en causa de salvación para todos los que la obedecen proclamado por dios sumo sacerdote según el rito de melquisedec responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya 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 los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya 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 al que fue crucificado resucitó de entre los muertos y nos redimió aleluya antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación el hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que fue crucificado resucitó de entre los muertos y nos redimió aleluya preces invoquemos a cristo camino verdad y vida y digámosle hijo de dios vivo bendice a tu pueblo te rogamos señor por los ministros de tu iglesia que al distribuir entre sus hermanos el pan de vida encuentren también ellos en el pan que distribuyen su alimento y fortaleza hijo de dios vivo bendice a tu pueblo te pedimos por todo el pueblo cristiano que viva señor como pide la vocación a que ha sido convocado y se esfuerce por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz hijo de dios vivo bendice a tu pueblo te pedimos por los que rigen los destinos de las naciones que cumplan su misión con espíritu de justicia y con amor para que haya paz y concordia entre los pueblos hijo de dios vivo bendice a tu pueblo presentémosle a dios nuestras intenciones hijo de dios vivo bendice a tu pueblo señor que podamos celebrar tu santa la resurrección con tus ángeles y que nuestros hermanos difuntos a quienes encomendamos a tu bondad se alegren también en tu reino hijo de dios vivo bendice a tu pueblo terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor ya que nos has dado a conocer los dones que nos trae la resurrección de tu hijo concédenos también que el espíritu santo el amor increado nos haga resucitar a una nueva vida por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén